Atención, cada competidor tendrá un minuto y medio para pasar la cinta. Comenzamos, señor June. Hoy, uno se va de combate. Por favor, Miguel Arce. El menos capaz se va de la competencia. Muy bien. Tres. ¿Con quién empezamos, jefe? Joshua. Tres, dos, uno. Combate. Vamos a ver, atentos, chicos, para definir hasta dónde llega. Bien. Conan, hay quien le asusta. Vamos, ya. Está midiendo ahí. Vamos. Vamos. Vamos, Joshua. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vamos. Todavía hay tiempo. Minuto y medio. Gracias, drama. Uno se va de combate. Bien, bien, bien. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se ha estado ensayando. Se va de utilizando la naricita para poder marcar el espacio. Vamos. Vamos, Joshua. Quedan 45 segundos. No es suficiente, ¿ah? Uy, no. Vamos, quedan solamente 35 segundos. Vamos, Joshua. Sigue la misma distancia. Vamos. Hoy, uno de ellos se abandona la competencia. O sea, puede ser Zumba, puede ser Joshua o puede ser Cristian Domínguez. Se mantiene en la misma distancia. 25 segundos. No retrocede así, Siani. Yo me cubro detrás de Siani y Siani sonríe. ¡Oh! 15 segundos. Vamos. Es donde cayó el pie, ¿ah? En la última... El último lugar. El último lugar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Ya marcamos el lugar. Es el turno ahora para Zumba. Vamos a ver si después de tres temporadas puede avanzar algo más de 10 centímetros. No sé si alcanza lo que ha hecho Joshua. Dos, uno. Combate. Vamos a ver. Nada. Muy bajo todavía. Vamos. Vamos, Zumba. Tenía una lástima que uno de ellos se abandone la competencia por una prueba nada más. Ahí vamos, Zumba. Ahí vamos, Zumba. Fuercese. Imagínense que al otro extremo hay un balde lleno de oro. Vamos. Hay un cheque al otro lado. Es que él pensó que era atrás, pues. Minuto, Ficar. Tiene solamente un minuto. Hasta el momento. Hasta mi vieja va más lejos, ¿ah? Dios santo. Ahí está, pues, señor. No practicaba. No me llama la varita. Es decir de los hermanos Fuente Gaja. Nada, Zumba. Vamos. Quedan solo 35 segundos. No puedo creerlo, ¿ah? Después de tres temporadas. Tres temporadas no te dieron. Aganzó 28 centímetros. Vamos. Uno se va de combate, señor. Quedan 22 segundos. 20 segundos. Bien, bien, bien. Oye, oye, oye. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nadie no lo puede creer. No sabe ni cómo lo hizo, señor. No sabe ni cómo lo hizo. No sabe, no sabe. Justo por cierto, pusieron una moneda de un sol en el extremo. Y Zumba llegó, pero en un segundo. Oye, por favor, es impresionante porque en ningún momento él se dio cuenta que lo está increíble, ¿ah? Señor, que se acerque al micrófono, por favor. Yo tampoco puedo creerlo. A ver, venga, Zumba. Quiero, quiero, quiero su mayor honestidad, Zumba. Quiero su mayor honestidad, señor. ¿Usted sabe cómo pasó, sí o no? ¿Qué vio al otro extremo para poder llegar, mi querido Zumba? No, y no me diga que el cariño era público. Pero, ¿qué vio? ¿Qué vio? Invite a todo ese lindo público que me estaba esperando con los brazos abiertos y la verdad que... ¡Por el amor de Dios! ¡Dios mío, mentiroso! ¡Turno para Cristian Domínguez! ¡Ya, saca tu carro de ahí! Bueno, entonces, el que se va es o Cristian o Yoshua. Tres, dos, uno. Combate. Va Cristian Domínguez, minuto y medio. Hasta el momento, se va Cristian. Es difícil, ¿ah? Vamos, Cristian. Uno de ellos se va dando a la competencia. Se sigue y es dos Cristian. Vamos, Cristian. Lo habíamos confiado, Cristian, ¿ah? Estamos tranquilos. Usted imagínese que al otro extremo está el jefe. Avanzó un poco más, pero todavía no es suficiente. Tiene que haber tiempo, 50 segundos. 50 segundos. Vamos. Nada. 40 segundos. Muy bien. No alcanza y solo quedan 25 segundos. Hasta el momento, se estaría yendo de la competencia Cristian Domínguez. Uno se va de combate. Quedan 20. 20 segundos. Vamos, Cristian. Podría ser esa última la última oportunidad. Vamos, Cristian. Uno se va. Vamos, vamos, Kea. Última pasada. Dos. Uno. Y po. Ya. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ponernos un ratito adelante para ver el, la marca, obviamente, ha marcado ahí la posición de cada uno de los participantes. A ver. Tenemos entonces acá a Joshua y Cristian está un poquito más atrás. Qué difícil, ¿verdad? Uy. Uy, 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 uy. Joshua y Cristian. Joshua y Cristian. Mi querido Cristian. Señores, el señor que abandona la competencia en ese momento. A ver, chicos, vengan por acá, por favor, los tres zumbas. Acerquense, por favor. Joshua y Cristian, por favor, acá. El competidor que se va, que abandona el combate es Cristian Domínguez. ¿Abandona la competencia entonces, jefe? Sí, señor. Se le había hablado muchas veces y el señor no ha venido a entrenar, pero eso fue consecuencia. ¿A qué lo que hable? Ah. ¿Está ahí, está? Es este... No. Tranquilo, como siempre. Ah, quiero agradecer a Pepe Lucho por, por, porque me da la oportunidad de, en todo caso, de estar aquí. Ah. Yo los quiero mucho, de verdad. Los quiero mucho. ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! Y estoy muy contento que eso me haya pasado porque, porque, porque es un personaje y tiene ese vida combate. Y, para mí, con que eso me haya pasado, yo estaba tranquilo. ¡Uy! Una persona recontra sensible. No, eso es muy cierto. Y quiero, este, agradecer a mi equipo. Lo máximo, de verdad. Eh, a la gente que estuvo conmigo siempre. Y, eh... Quiero decir una cosa. Mi equipo lo adoro, de verdad. Eh... Lo sé, en todo lo que he hecho para que, para que el equipo se haga siempre adelante. Y, así sea mi, mi trabajo y todas las cosas, siempre, a veces, este, sin querer, combate esta prioridad en mí. Y, bueno, eso es importante. Así que, ya está. Y, como te dije, yo cuando vi que Suma pasó, yo dije, ya, eso es lo que esperaba. Ay, porque, si Suma, por ejemplo, si hubiera querido, teníamos que ir, por ejemplo, yo hubiera igual ofrecido, porque Suma no se puede ir. Suma es, 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 para mí combate, ¿no? Jefe, dígame si eso no es un capitán. Dígame si eso no es una excelente persona y un tremendo ejemplo para todos los jóvenes que lo ven. Nunca he negado a que no sea, señor. O en todo caso, mejor lo sea. Bania. Es el señor que se le admira a Cristian Domínguez. Mi querida Bania, un ratito, por favor. ¿Qué le podría decir a Cristian? En todo caso, en este momento no tan, no tan bonito. Todo bien y, bueno, se le toca a mi equipo competir ahora y, en todo caso, decirle... No te pongo así porque estamos en televisión y todos eres del verde, así que está muy bien que te quedes y, sí, siempre lucha por tu equipo. Es lo más importante. Siempre lucha por tu equipo. Olvídate. ¡Gracias, abuelo, jefe! Dime, Suma. Jefe, yo creo que la evidencia es obvia. Tanto el equipo rojo como el equipo verde no quiere que salga a Cristian porque Cristian aporta muchísimo. Es un gran competidor y, a pesar de que tiene sus responsabilidades, siempre pide permiso, pero en ese momento, todo el equipo rojo, el equipo verde, creo que la familia de combate, estamos de acuerdo que le demos una oportunidad, por favor, para que no se vaya de combate a Salo Horrego. Por favor, Cristian lo está haciendo muy bien y estamos muy contentos con él, solamente se lo pido, por favor. Jefe, 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 en todo caso, no sé, de repente se puede hacer algo, ¿no?, para que no se vaya Cristian. Ambos equipos, tanto como rojo como verde, está expuesto o quiere hacer lo que sea para que no se vaya, ¿no? Señores, jefe, gracias también por, de alguna manera, eh, eh, eh... Discúlpeme, señor Domínguez, que lo corte, discúlpeme, Suma y todos, pero la decisión está tomada. Muy bien, nos tenemos que ir al Juego del Millón, pero ya se encuentra en sus posiciones, ojalá. No sé qué decir, no sé qué hacer, simplemente continuar con el programa. Adelante, Jan Pipi. Adelante, Jan Pipi.